...se había convertido en el rey de copas. Aquí en la Argentina, 0-0, Liga, campeón de la Recopa 2010. Liga, con el Pato como capitán histórico el año siguiente, consiguió ser bicampeón de la Recopa Sudamericana. Pero para el Pato, pese a las glorias, no todos fueron buenos momentos. Realmente un momento duro, difícil, por ejemplo, fue perder contra Manchester en la final del Mundial del Club. Junto al himno y bandera de la FIFA, saltaron los dos mejores equipos del mundo al gramado. Para llegar allí hay que recorrer tantos caminos, tantos partidos. Aparte que el viaje es lejísimo. Parecía que Liga se robaría el show, pero una mortal combinación de Ronaldo y Rooney sentenció el partido. Liga se acercó a recibir la medalla de plata. La verdad que duele perder. Creo que estuvimos para seguir haciendo historia. ¿Cuántas lágrimas de alegría derramó? ¿Cuántos abrazos entre compañeros llenaron de alegría la hinchada? El Pato Ruth y el Pato le pegó a gol. ¡Gracias a Dios! ¿Cuántos aplausos? ¿Cuántas barras? ¡Gracias a Dios! ¡Y el Pato! ¡Gracias a Dios! Incontables, esta semana se va uno de los grandes, un caballero del fútbol, un amigo y un compañero. Es un momento de tristeza y a la vez de alegría por todo lo que nos ha dado, por todas las enseñanzas que nos ha brindado. Damos que le vaya muy bien en su próximo trabajo y que pueda tener el mismo éxito que tuvo en el fútbol. Un saludo, Pato. Nunca nos vamos a olvidar de todo lo que ha hecho, la contribución que ha dado y que estamos seguros que en el futuro, de una forma u otra, va a seguir ligado a nuestra institución. Tiene 34 años y 34 años de su vida las dedicó al fútbol. La comparación o el análisis de los mejores jugadores de liga comenzará a partir de Pato Ruth. Gracias, Pato, por tantos momentos inolvidables para el país y, sobre todo, para la hinchada de liga. ¡Campeón! ¡Campeón ese amigo! ¡Rutia! ¡Golás, una jugada extraordinaria! ¡Definición del Pato Ruth! ¡Golás! ¡Golás!